Y vaya transformación la de Jaime Camil se convirtió en Aladino y puede volar. Solo 16 horas fueron necesarias para lograrlo a la perfección, porque ya estrenó esta obra de teatro. Este fue el regreso de Jaime Camil en teatro con la puesta en escena Aladino. Entusiasmado como un niño, Jaime confesó que haría si tuviera la oportunidad de que un genio le concediera un deseo. Hijo, le pediría que no hubiera violencia, de verdad, que no hubiera delincuencia, que no hubiera violencia. Que si bien es cierto, vivimos en una ciudad y en un país problemático con mucha pobreza y tiene que haber delincuencia, o desafortunadamente existe la delincuencia, que no fuera una delincuencia desalmada. Camil nos pidió que nos envolviéramos en la ficción del teatro, que no tuviéramos miedo. La primera prueba sería volar, tarea nada sencilla. Vea usted. Póndame la mano, el dinero es un poco para adelante. Todo esto es para el arte. No, se siente, se siente muy padre, nunca lo pensé hacer. Venga volando, perfecto, ¿cómo no? Después de tanta adrenalina, las voces de María del Sol y Sheila nos tranquilizaron. Aladino es una obra para toda la familia. Es una producción que no escatime en costos, una producción que podría estar en cualquier teatro en funciones de la noche sin ningún problema, pero estamos en el Aldama, los domingos a las 11.30 y 1.30 de la tarde. Aladino es una obra que nos invita por un instante a volver a ser niños. Para Primero Noticias Televiso Espectáculos, Ricardo Escobar.